Música Va a mantener tu costa en el lugar Mi cuerpo sigue y manera cuenta Con Arruba Dushi, con gran orgullo marializa Mi tambor y una nerra, Rufo, Jotito y Benet Y otro y una, que curta no le di corazón Y nos tiene historia, nos tiene memoria pa' recordar Con Arruba y la camisiguita soñaba Y ni quien soña más Oraña estát la gema ni cuenta No quita nada for dinan lugar Cuida watertor en forma So, orgullo de inan Y un bali plaza, y un guananan Fiesta de San Juan Colga bohama, cuida nos falta Calle parganan La camisiguita soña, quinan Ni quien soña, vai Ni quien soña más E canto, ey, de un culo, quiero echar Un galla contestar en Mardugá Arruba di rosa y tijopi bruta Ten mi cura Y no ordi paso aquí Pa' boba, arriba Dande, da, dale Abel, ya tu vista Oraputin, vizate Y te gusta Y mi quien sigue soñan Cuna Mi quien soña, vai Si, mi quien soña más Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, vai Y mi quien canta, buasina Que paso, tapabo, mi aruba Y mi quien está feliz Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, vai Cuentamos de sueños, manemos, da, antes La visita, tristo, llora, tu sentimento Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, vai Dande, da, mi Estrope, mi calmas, pegrim Aquí tabo, yucuta, cantabo Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, vai Y la garuba, tal, igual, cueta Tazina, nos, quien sigue, mi re, mi pueblo Cuídalos la mamá, ne debes ser No mi sigue soña, vai Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, cuna Ay, nasa, nicolas, te ay, dati Udia, pilar, dami, nos, país Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, vai Tabunita, bu, mi corta Yudia, ruba Juta, mi terra natal Mi quien sigue soña, cuna Mi quien soña, vai Ay, que dulcita, ruba Isla, ti me encanto Mi quien soña, cuna Mi quien soña, cuna Mi quien soña, cuna Udia, nos, luca No cambia, nos, luca Tazina, mes, terta Udia, nos, luca Ora, bo, ba, y cana Si, ba, y ser I, u, curia, dis, panse Udia, nos, luca I, ba, y mira Seri, loca I, san, pedro, hospital Udia, nos, luca Nos, tin, kute, nenan Udia, nos, fiesta, nacional Udia, nos, luca E, mugera, rubia No, curita Se, por lo, edad Udia, nos, luca Nam, vistan, ve, por, da Ay, a dos, santo, blanco Ni, la, van Nos, luca Nos, aluena, cadu Si, tambien Nos, pali Quina Nos, luca Nos, ranca Y, tumbana Nos, cam, ya, dos, luca Guarda Ya, nos, luci Aruba Minha, nos, luca Minha, nos, luca Gracias.